Suegra, ya acabé. ¿Ya acabaste, mijo? Sí. ¿Otro más? No, ya no, gracias. ¿Otro más si nos dejas sin tragar, hijo de la ching... Suegra, yo me voy a jugar a este gallito para ganar un chingo de billetes y para que usted ya no me ande diciendo nada. Voy a tapar bocas. Ay, mijo, qué chulo. Si mi hija no andaba perdida. Vas muy arreglado, te van a robar las muchachas, hijo. Ay, ¿cómo crees? Ay, a mí ya me estás dando mala espina. Suegra. ¿Qué pasa, mijito? Voy a pasar a agarrarle un taquito. Ándale, mijito. Al cabo comes, como si de veras chambearas. Va, pues, pierdo. Ya no quiero, ya nunca quiero nada de usted. No quiero nada de usted. ¿Nada? No. ¿Ni un taquito? ¿De qué hizo? Es chorizo, hijo. Ay, ese sí me gusta. Cuñada. ¿Qué pasó, cuñado? ¿A mi suegra a la fiesta? A toda tu familia, a la de ella. ¿Pero sí pusieron? Porque yo puse 70 pesos para la comida, ¿eh? Creo que no. Entonces que me regresen mis 70 pesos. Pero va a ser una fiesta elegante. Ay, ¿cuál elegante? Si son puros marihuanos, ni les gusta trabajar. ¿Y a ti sí te gusta trabajar? Ay, que les valga madre. Que no se meten en mi vida. Yo trabajo si quiero. ¿Y tú sí te metes en otras, verdad? Suegra, ya me terminé el pescado. ¿Ya, mijo? Ya, estaba rico. ¿Otro más? No, ya no, ya sabes. ¿Otro más? Y nos vamos sin tragar, hijo de la chica. Tállele, mijo, tállele. Ay, suegra, así cuando yo estoy haciendo esto me da mucha hambre. Ahorita le doy de comer, primero desquite. Tállele bien. Pero si no me da toda la semana, va a ver. Ay, toda la semana. Ándele, tállele. Su hija va a estar preguntando y preguntando por mí. No me importa, que te busquen locatel. No me importa, ¿qué haces? No me importa, ayúdeme. Suegro, voy a pasar a agarrar comida de la que quedó ayer. Ándale, pues. A ver si ya pones algo. Eh, suegro. Sí, le di 50 pesos a mi suegra para que comiéramos todo. Pero yo nunca le voy a andar pidiendo su casa. Ándale, pues ya agarra, ya agarra. Suegro, nomás vengo a decirle que si va a estar hablando mal de mí, me va a estar cantando la comida. Mejor no me invite a su casa. Pues nunca te invito. Ya ves, por eso no vengo. Por eso no vengo. No te creas, vente. A la tarde vas a venir. A la tarde, pues, vengo. Ándale, pues, vienes, hijo, en la tarde a comer. Va. ¿No está mi suegra? ¿Para qué la querías? Porque le voy a regresar su comida para que no me la esté cantando. Dile que conmigo ya no cuente pa' nada. Oye, ella que te iba a invitar a comer enchiladas de las que te gustan. ¿Enchiladas? Sí. ¿De las de pollo? Sí. Dile, dile, pues, que al rato venga. Ah, está bien. Yo le digo. Adiós. A ver, suegra. ¿Me van a decir por qué me andan tirando habladas? A mí no me andan hablando a mis espaldas. Si no me quieren aquí en la casa, dígame. Es que nunca quieres poner nada. Sí, pues, hijo, nunca ponen nada. Mi amistad, ¿eh? En vez de la misma familia es la que apaga tu brillo. Vámonos, mija, porque no te quieren tus papás, ¿eh? Y a este perro yo me lo voy a llevar porque yo me lo encontré tirado. Chavalo, a ver, juntate a este costal. Oye, ¿y cuándo me va a dar vacaciones? ¿Cómo vacaciones? Si llevas dos días trabajando. Ay, pero no ha faltado ninguno. Si va a estar así, ¿pa' qué me contrataba? Ay, no más. Esta juventud de hora acá. Y ya es hora de mi lonchi, ¿eh? ¿Cómo lonchi? Si vas a entrar, ¿no llevas media hora? 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 Gracias por ver el video.